La Gobernación de Arauca y la Empresa de Energía de Arauca en el AR lograron que en el OCAD PAS aprobaran una inversión de 4 mil millones de pesos, recursos de regalías para ejecutar un proyecto de electrificación rural en 13 veredas del municipio de Fortul. Venimos adelantando procesos con el Gobierno Nacional, en este caso con el OCAD PAS, para los cuatro municipios que son municipios PDET, que son los cuatro del Departamento de Arauca, del Piedemonte Araucano, donde en esta ocasión se han venido presentando proyectos de electrificación. Vamos a listar unos proyectos también de saneamiento básico, todo lo que es acueducto alcantarillado, y pues queremos agradecerle al Gobierno Nacional, a los miembros del OCAD PAS, por habernos priorizado uno de los proyectos que están en estos momentos cursando un trámite al interior de este órgano colegiado, y es un recurso alrededor de 4 mil millones de pesos, que van a beneficiar a varias veredas del municipio de Fortul. Este, como ustedes muy bien lo saben, en el OCAD PAS existen unas iniciativas, está dentro de la iniciativa, tenemos también otros proyectos que esperamos que se corrijan en el mejor tiempo posible, para que así podamos recibir, pero decirle a esta comunidad rural del municipio de Fortul, que estamos adelantando toda la gestión, pues para que pueda llegarle el servicio de electrificación en el mejor tiempo posible. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillos, Cisneros, manifestó que también se adelantan otros proyectos de electrificación para Arauquita y Tame. Y decirle también a Arauquita, Saravena, a Tame, que venimos adelantando otros proyectos de electrificación, ojalá queremos que esta oportunidad que nos da el gobierno nacional de estos cuatro municipios, sobre el municipio de PED, poder ojalá electrificar y llevar todo lo que son las necesidades básicas de insatisfecha, lo que es servicios públicos, podamos presentar proyectos para que esta comunidad pueda beneficiarse de nuestro departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos también dio a conocer que se tiene previsto una reunión virtual con el Ministerio de Vivienda. En Vivienda tenemos programada una reunión virtual con el Ministerio de Vivienda, con la intención de poderle, poder nosotros adherir a las convocatorias que tiene el gobierno nacional. En este momento, el poco recurso que tiene el departamento, precisamente hoy y mañana estamos adelantando un tema con cada uno de los secretarios, con cada uno de las habilidades ejecutoras, con la intención, cada uno de los secretarios, de ponerle una meta, y es que cada uno mínimo debe conseguir dos proyectos nacionales, que el poco recurso que tenemos nosotros se va a cofinanciar, o sea, eso lo vamos a utilizar para cofinanciar y esperamos poder dar un buen resultado y es hacer una muy buena gestión ante el gobierno nacional para que el departamento de Arauca salga beneficiado. Tenemos muy pocos recursos, los recursos que tenemos son insuficientes para todas las necesidades que hay y nos corresponde hacer una gestión a nivel nacional. También el gobernador de Arauca se reunió en la ciudad de Cartagena con el comandante de la Armada Nacional para el dragado del río Arauca. Aquí venimos adelantando un tema bastante importante para nuestro departamento de Arauca y es el tema del dragado de nuestros ríos. Venimos presentando una gran problemática y es que en época de invierno grandes poblaciones de nuestro departamento, sobre todo las ribereñas de nuestros ríos, terminan perdiendo todos sus productos. Acá la Armada Nacional tiene una empresa filial a ellos que es Cotenmar, es la única empresa a nivel nacional que fabrica esta clase de equipos. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en Cartagena y poderle exponer la necesidad que tiene nuestro departamento. Ellos van a venir al departamento de Arauca, van a hacer como un estudio de la capacidad del dragado que se requiere. Esperamos poder nosotros, en el menor tiempo posible, poder firmar un convenio con ellos y que ellos nos presten este importante servicio. El gobernador de Arauca le pondrá tarea a cada uno de los secretarios de despacho de conseguir dos proyectos por secretarías a nivel nacional para el departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!